Buenos días, le habla Adriana Díaz Tirado, yo soy periodista del Nuevo Día y estoy aquí en el condominio Sol y Playa. Me pasaron su contacto porque se supone que puede dar expresiones. ¿Cuál fue el proceso para que les autorizaran poner la verja en la propiedad? Ok, hubo un deslinde, el cual fue hecho por el Departamento de Recursos Naturales. Este deslinde se hizo público, ellos vinieron, pusieron los puntos y nosotros no sabíamos dónde eran los puntos. Ellos pusieron los puntos, tuvieron casi unas cuantas horas. Y esos puntos para adentro, eso es propiedad primada. Ok, donde estas personas, como le queramos llamar, se han puesto demasiado difíciles en contra de nosotros porque nosotros tenemos el derecho de poner una verja, no, o sea, ¿cómo te digo? Una verja en el área de propiedad privada que no sea más alta de seis pies y sea removible, no hay que pedir permiso para eso porque es mi propiedad. Este dibujo lo hicimos, es un deslinde pero en sección. El deslinde, la zona marítimo terrestre se estableció aquí, se hizo un deslinde con el Departamento de Recursos Naturales y nosotros en el Campamento Cari también hicimos un deslinde. Y entonces en esta zona, tú ves que dentro de la zona marítimo terrestre ellos trataron de construir la pared, esta es la pared que ellos construyeron dentro de esa zona. Y ahora mismo ellos están tratando de construir una verja dentro de esta zona de vigilancia y no quieren permitir al público que entre dentro de esta zona. Donde ellos tienen el edificio, aquí está prohibida la construcción. Esto es una servidumbre que está hecha para el público, para que el público pueda accesarla. Y ellos construyeron el condominio dentro de esta zona. Esto se determina con la marejada. Típicamente la marejada está a este nivel, pero nosotros hemos visto el agua subir casi hasta el deslinde. Esto se hizo con la marejada en mente aquí, pero eso ya ha cambiado desde que la última vez que se hizo el deslinde. Ahora ya hemos visto que el agua sube casi hasta acá. Ahora mismo lo que nosotros estamos tratando de reclamar, porque llegamos aquí hasta que esto no suceda, nosotros no nos vamos de aquí. Ellos tienen que ceder el título de esta propiedad aquí. Ahora mismo ellos compraron esta propiedad o son dueños de esta propiedad, pero se la apropiaron de unos bienes públicos de forma ilegal, con unos chanchullos legales que hacen. Y entonces, parte del edificio está dentro de esta zona, dentro de esta servidumbre. Ellos ahora mismo quieren poner una verja y no nos están permitiendo accesar esta área. ¿Esa servidumbre está sujeta o sesión de título? Todo esto está sujeto a sesión de título, que es lo que estamos reclamando de parte de Sol y Playa. Ellos no están cumpliendo con esa verja. Se lo que hace, se lo que hace, se lo que hace es lo que estamos reclamando. Allá va, está. No, 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 no. No, 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 no. UNA CO slide-me, no, no. CC por Antarctica Films Argentina Gracias.